Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video mas de Melino Oaxaca, nosotros en esta ocasión vamos a ir a comer unas elixosas frutas, hola que tal amigos los invitamos para que nos acompañen hasta el final de este video, hoy vamos a tomar un descanso en un hermoso lugar y los invitamos para que nos acompañen hasta el final de este video y vamos a comer sandillas, piñas y naranjas amigos, hola, 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 vamos a ir en familia amigos, hola amigos, como dice mis hijos, vamos a ir en familia a disfrutar de estos ricos frutas, ricas frutitas que ellos trajeron, eso vamos a ir con nuestros niños amigos, quédense hasta el final de este video, gracias a todas las personas que se han suscrito al canal y a los nuevos usuarios, bienvenidos, amigos, síganos amigos, nosotros así vamos a pasar estos agradables momentos, momentos inolvidables en familia, acompáñennos hasta el final de este video amigos, todo lo que es creación de dios está bonito, amigos, esto es un paisaje, muy hermoso, porque miren, es verde el pasto, y es muy bonito vivir en toda la naturaleza, todo esto es gracias a dios amigos, porque el nos deja vivir en lugares bonitos, como en este lugar está bonito amigos, por eso nosotros estamos muy agradecidos con dios, y también le pedimos que bendiga a cada uno de ustedes. Agradecerle a cada uno de ustedes, incluso nosotros hacemos si quieres breakla y a cada uno de ustedes. por lo времén, para que camokón a dots y comas K. para que camokón Sahal est�� para los cuatro Amigos, yo aquí voy a cortar una penca de maguey, que nos sirve para cortar las frutas, por eso voy a cortar esta penca. Hay que quitar las espinitas, porque este da miedo, porque este corta como cuchillo, pues hay que quitar las espinitas, para que no nos vamos a lastimar con las espinas, amigos. Esta penca ya no tiene espinas, como está muy ancha y va a servir muy bien, amigos, para cortar las frutas. Gracias. 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 Hola mis amigos. Espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo. Yo igual voy a ayudar a cortar las frutas. Aquí mis hijos nos invitaron a disfrutar de unas frutas. Yo voy a cortar las frutas. Yo voy a empezar a cortar las frutas. Yo voy a empezar a cortar la piña. Como dicen los niños que ya se les está haciendo agua a la boca. Igual a la boca. Porque me gusta. Me gusta mucho la fruta. Y gracias a Dios que ahorita ya mi esposo llegó temprano también junto con mis hijos que fueron al campo. Mi esposo fue muy lejos a perseguir sus animales. Ya lo estuvimos esperando. Alma y yo estábamos esperando la hora de comer estas ricas frutas en familia. Y así es como nosotros vamos a disfrutar de las piñas mis amigos. Piñas. Candillas. Naranjas. Con su pulvito. Y limón. ¿Tienes hijos? Sí. Y gracias a Dios que tenemos visita. Ya que los niños tienen vacaciones. Y así es como vamos a pasar un día con ellos en el campo. Ellos son los niños, los hijos de mi amiga. Ya están. Ya están. Ya están. Y nos vinieron a visitar. ¿Se están dejando? Vamos a comer estas patas con ellos. Un. Ya está. Y limón. ¿Sí? Un. 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 Ya voy a cortar los limones. Aquí están los limones. Y hay que repartir las frutas. ¿Qué frutas van a querer? Un día. ¿Piña? Dale. Yo quiero ese. Yo quiero sandía. Yo quiero ese. ¿Sandía? Aquí hay para escoger. ¿Quién dice yo primero? Yo, yo. Yo es de atrás. Sí. Este ya tiene su polvito y su chamoy. Chamoy. ¿Y tú qué te dice ella? Piña. ¿Piña? ¿Así solo o igual con chamoy y polvito? Chamoy y polvito. Chamoy y polvito. ¿Los dos? Ya. Ustedes se arrepartan allí. Si. ¿Alguien va a querer naranja? ¿Cuál vas a querer? Para las niñas. Alma. Yo quiero niña. Niña también. Niña para la niña. Así dice mi papá. Niña para la niña. Sí, Juan. De veras que las niñas... Ahorita. Primero ellas. Niña. Con chamoy igual. Yo también. Amigos, mi fruta favorita... Este es la sandía. De allí sigue la piña. Y de allí la naranja. Piña. Son mis tres frutas favoritas. Igual. A mí se me antojó la... Piña. Primero. Se me antoja de todo, pero... Primero... Voy a probar... La piña. Y yo primero... Probe la... Naranja, amigos. Muy jugosito. Tiene jugo. Es muy dulce. Permanente. Sí. ¿De verdad? Muy sabroso. Sí. Amigos, a mí desde antes... Me gustaba mucho la sandía. Al igual que la piña y la naranja. Aquí hay fruta para escoger en ellos. Música... 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 Amigos... Así nosotros venimos a disfrutar... En esta ocasión... Ya que se debe de disfrutar en vida. en vida hermano así es amigos hay que disfrutar en familia mientras estamos vivos porque ya cuando alguien fallece ya no sirve de nada llevar flores en la casa de las personas por eso mejor hay que disfrutar en familia y querernos unos a los otros así como Dios nos ama porque de que sirve que vamos nosotros todo el día lloramos delante de la caja de un muerto porque el día no va a regresar por eso hay que disfrutar en vida así es amigos yo aquí voy a comer esta rebanada de sandía con limoncito ah si claro si verdad si verdad es que el tuvo la suerte amigos ya voy a probar este ya le eché su limoncito roque ven su roque polvito de chamoy y su chile piquín ¿Quieres más sandía? si dale limon por si quieres es babé mío es babé mío los dos ah ajá sí querota ¿cuál quieres hijo? ¿cuál de las tres frutas? yo quiero este ¿alguía? con las dos manos la sandía si nos cae bien cuando uno está cansado como es bien jugoso si nos cae bien la fruta la sandía amigos ah está bien rico ¿verdad? si sabe bien rico ¿y está bien jugoso? si niños ¿están felices porque están comiendo la fruta? si muy felices ¿sí? porque esta fruta ¿y contentos? ¿mande? y contentos ¿sí? ajá ¿están disfrutando del hermoso paisaje? sí y está bonito ¿sí verdad? sí nosotros nosotros así vamos a seguir disfrutando de este bonito día amigos les agradecemos mucho por acompañarnos mío ¿sí les gustó la fruta? sí ¿están felices de estar aquí en este hermoso lugar? sí gracias a Dios por traernos de aquí gracias a Dios es que así debemos de de visitarnos porque Dios así quiere que vamos a compartir lo que todo lo que uno tiene aunque no comer sino que una palabrita debemos de querernos hijos que Dios nosotros así vamos a seguir disfrutando amigos gracias por ver nuestros videos suscríbanse comenten y compartan y no se les olvida activa la campanita de notificaciones para que les lleguen nuestros próximos videos saludos es otra más bienvenido a Oaxaca y nosotros somos los dos carnales saludos arriba Oaxaca y viva México amigos gracias gracias muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este momento muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que ven los videos de mis hijos de mi lindo Oaxaca ellos nos invitaron el día de hoy a comer estas ricas frutas por eso se los queremos mostrar mis amigos en este video que Dios Padre Todopoderoso los tiene bendiciones donde quiera que se encuentren gracias adiós 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 Gracias.